¡Oe, oe, oe, oe! ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Campeones! ¡Os sufrió mucho! ¡Una, dos y tres! ¡Soy heresita! ¡Se le pierdan el judo! ¡Me acasune mi sangre! ¡Y mi grito de rena será elé! ¡Oe, oe, oe! ¡Anda, oe, 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 oe! ¡Lalalá, oe, ou, oe, o, oe! ¡Ey, ade! ¡Vamos, eh! ¡Te ha выходado muy bien! ¡Se ve joven los campiones! ¡Oe, oe, oe! ¡Volv её! ¡Folv рыje고 make y big! ¡Otos 60,000 dólares!" ¡Se vejo, oe, oe, o lo que es! ¡Se vejo, oe, 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 oe! ¡Los aéreos deportivos! ¡Los aéreos deportivos! ¡Soy campeón, campeón, y en el aéreo deportivo campeón! Campeones, campeones, queremos ser deportivos. ¡Vamos a ver el Deportivo! 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 ¡Hasta morir! ¡Porque sin ti no sé vivir! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡En parané el Deportivo! ¡Vamos a ver el Deportivo! ¡Vamos, chadillos! ¡Vamos, chadillos!